Mi nombre es Juan Pablo Fuentes, soy diseñador industrial. He desarrollado mi carrera en tres ámbitos. Uno que es el diseño, claramente, que es lo más importante, el desarrollo de producto. He sido empresario, he escrito para algunos medios de comunicación y ahí vamos dando una opinión de lo que pasa hoy día en Chile en diseño. Desarrollo de móviles que llamamos como bipolares, móviles que mutan, que fusionan. Simplemente los móviles tienen un cambio. Por ejemplo, mesas que dan vuelta y cambian de color, estanterías que se pueden modular. ¿Por qué? Porque hoy día creo que los espacios son cada vez más pequeños. La gente se aburre con el tema de móviles y les gusta que el móvile cambie. Como no podemos comprar los móviles cada semestre, ni tampoco hoy día en Chile o en Somérica hay tiendas que tengan móviles de tan bajo costo. Lo que me gusta es que el móvil se pueda transformar según lo que el usuario necesite. Así que yo creo que lo que hay que hacer es hacer un design de autor en base al público. Yo obviamente no creo en la inspiración, no creo en nada en la inspiración. No creo en los diseños románticos, que se miran las flores y ven la lluvia y crean un mueble. Yo creo mucho en los requerimientos, sobre todo de costo e industria. Por ejemplo, el revisterio que vamos a llevar a Italia es un revisterio muy sencillo, que uno puede comprar modulado, una, cuatro, cinco piezas, pero principalmente está hecho para revistas, porque las revistas cuesta contenerlas. Siempre se caen, se doblan por la estructura del papel. Y esta revista, por un pequeño ángulo, hace que las revistas queden todas en orden. Yo le llamo revisterio para coleccionistas. Entonces siempre hago que el producto sea en base a lo que el cliente necesita y lo que la industria puede costear. Mi revisterio era un revisterio de precio caro, un revisterio de alto costo, por la producción, e incluso el material también. El mármol también le da un toque como glamoroso, un toque, no sé, más chic al producto. Yo tengo 34, entonces de verdad, de verdad, había tirado los cartuchos en Terma Milán. Le dije, ya no voy a estar en Milán, ya pasó. Entonces esta oportunidad que da Dirac y el Ministerio de Cultura para mí es muy importante, porque da la posibilidad de cumplir un sueño. Así que nada, se está trabajando con gente de primer nivel, corresponde a que haga un buen trabajo, porque si lo hacemos bien nosotros, las generaciones que vienen más atrás, van a también tener la oportunidad de disfrutar de estos beneficios. Así creo que ha sido una experiencia única. Lo que nos toca ahora a nosotros es vender y hacer prensa, que a la gente le guste el producto, porque creo que el cliente selecciona el producto en base a lo que la prensa dice. A mayor cantidad de prensa, el cliente va a estar más dispuesto a comprar o a producir el objeto. Que no sea un trabajo corto plazo, eso es lo principal. Que no caiga aquí, que siga, que siga, que siga.